Que no te habrán dicho, que no te habrán dado, y si hay un capricho que no has realizado, y si hay un espacio perdido en tus días, yo quiero llenarlos con mis tonterías, quiero una respuesta, y la quiero pronto, y si en tu vida has amado otro tonto, y que no, mi amor, y que no, mi amor, y que al menos en eso, el primero yo soy, y el primer tonto, tendría que ser, el primer tonto, que llamo a ti mujer, y el primer tonto, ya será satisfacción, de cualquier modo, ya te di mi corazón, quiero una respuesta, y la quiero pronto, y si en tu vida has amado otro tonto, y que no, mi amor, y que no, mi amor, y que no, por favor, y que no, por favor, y que no, por favor, y que al menos en eso, el primero yo soy, el primer tonto, el primer tonto, que llamo a ti mujer, el primer tonto, el primer tonto, el que hacerá satisfacción, de cualquier modo, ya te di mi corazón, el primer tonto, el primer tonto, en el primer tonto, o sin tu vida, alguien que ha hecho, el primer tonto, yo soy, el primer tonto, el primer tonto, yo soy, el primer tonto, y que no, mi amor, y que no, me, mi amor, y que no, mi amor, vamos aỏaよ, las cosas, Sasha T你看as flows 캘� Pleas, y que solo me hace من luz, ¡Gracias!